Ya el domingo, Mardugá avisa el primer ministro de cinco barcos militares venezolanos próximos a nuestra abuela territorial. Inmediatamente, relaciona el saque con el incidente que a Mena de Oatín, el funcionario venezolano Hugo Carvajal de una intención preventiva en Arruba, pendiente de una eventual extradición. El saque presenta una situación delicada en el momento. Afortunadamente, el resultado es que el barco militares estaba moviendo de algún sitio para otro sin ninguna intención hostil. El primer ministro, Javri Jaluna, comentando lo que ha hecho aquí, después que el ministerio público y el ministro de justicia explica el caso del pollo. Esta dice que en manera que Arruba actúa, se pone que no por ningún duda arriba a nuestra rectitud. Y ahora ponenos de una posición fastidiosa para que Venezuela y América, mirando la tensión entre los dos países aquí. Pero Arruba actúa según lo que ha tratado en el internacional esta dicta. Arruba tiene relación de amistad, un hobby profundo con Venezuela, con Estados Unidos y, naturalmente, nos formamos parte del reino. Y en el momento en que Arruba tiene una situación así, con la tensión está grande entre los dos países. La situación con la tensión de funcionarios venezolanos, Hugo Carvajal, crea un escenario delicado como exigir actúa con madurez. Requerir manejo, usar el juicio para, en la final, por Salifo, siempre respetando toda la ley internacional, respetando nuestra dignidad, para la cual la ley también tiene la responsabilidad. La responsabilidad para chiquita que nos porta frente al país tan grande, si está en América, si está en Venezuela. Nunca nos haga ese ahí, está algo que nos cambia de idea, arriba a la posición que nos toma, ahora la ley está clara. Para chiquita que nos está, nos está cana y camina con nos cinco cana y de ese ahí no nos haga nada, cambia nuestro pensamiento. Venezuela, en el primer instante, amenaza con sanción y hasta hasta vuelo en el privado de Arruba, en un dado momento, y comunicación marítima. Ningún temor ni para sanción económica, ni para cualquier otro tipo de situación que puede surgir. Ningún temor ni para la ley, lo cual está justo y lo cual, según el tratado internacional, está correcto. Y nos hace ser con honor y dignidad, sabiendo que nosotros, en los meses, tenemos una situación que está complicada y delicada, con un país que es un amigo grande, vecino, Venezuela, América. Pero Arruba, es un país de ciudadanos honestos, que está para, que nos está para para nuestro presupuesto, para nuestros derechos, que nos tiene que hacer una vida más, nuestra hacienda. Ese, inevitablemente, va a crear un escenario incómodo para que Arruba me, me, de dos naciones amigos. Evidentemente, América ha quedado disgustado que Arruba al haga el pollo bai, arriba instrucción del Ministerio de Relación Exterior del Reino. Y está bien, que es el territorio, Marenda Biza, pero no tengo para para, pensé, y está para para también. Mientras que ahora, no tengo ninguna duda, arriba la rectitud de la forma que el pueblo chiquito aquí está para, para la ley y para lo cual está correcto en el mundo grande aquí. Ayer viene una carta del Ministerio de Relación Exterior de Holanda, que después de hacer evaluación, toda Holanda y el Ministerio de Relación Exterior llegan a la confusión, que sí tienen casos de inmunidad. Marenda Biza, Arruba está siendo leyendo, está siendo tratado en el internacional, y no está para, si está confortable o no confortable, no está para, para lo cual nos está atener en nuestro país en la región. Y me espera que todo el país que está en Betahuac, Arruba, que respete un chiquito vulnerable de un mundo grande aquí, de una fuerza grande aquí, que está para con honor y dignidad, para lo cual está en ley en la cual nos amará en el mes también aquí. Hugo Carvajal, estando seguro ribatera venezolano, no ha perdido la oportunidad para tirar un scopo en dirección de Arruba, calificando a ese Ministerio Público, dita corrupto. Arruba Agobón sigue en regla internacional para difícil que portar para con honor y orgullo, con ley en la manera que nos interpretan también arriba del Consejo del Ministerio de Buitenlanda de Zaca y naturalmente en el momento en que Buitenlanda de Zaca dice algo otro, ahora ahí, lógicamente, no te resta el Ministerio Público nada otro, para seguir en línea con Abini fuera del Departamento de Relaciones Exteriores, el propio Ministerio encargado con Relaciones Exteriores. Giovanni Müller, Noticias Buenas noches. La relación ahora entre Venezuela y Arruba supuestamente no me sigue siendo normal, pero la Sina está mostrando, no solamente para aquí, pero también para el show que hagana con amenazas serias de seras y de la refinería, la Sina con el lago y el diplomático de libertad, ahora muestra que nos lo puede seguir diálogo en arriba a un nivel normal a trope. Para muestra el poder de Hugo Carvajal, el propio Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, encargado con el asunto de la Unión Europea, Abulabin Arruba, para atender el problema aquí. Es también un diplomático expulsado de América desde el año pasado, y en el momento en que el saque de América, el presidente de Venezuela, aduné una función nueva aquí, ahora apenas está ocupando para algún luna. El avión para buscar el diplomático venezolano para ejercer su país. Las relaciones de Arruba y Venezuela y los Países Bajos son países hermanos, y este incidente le dará al presidente hacerá con incidentes oficiales, pero esta situación ya está solucionada. ¿Carvajal se devuelve a Venezuela el día de hoy? No, estamos saliendo justamente para Venezuela. ¿Va a nombrar a otro consul? Bueno, eso le corresponde al canciller. ¿Les saludos se encuentra bien? Todo bien, todo bien. ¿Quién lo vio consul general de Venezuela en Arruba? Ahora no lo conocí aún, pero la postulación no vota queda un asunto de Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, pero comienza con la aprobación del Departamento de Relaciones Exteriores de Holanda.